Del oriente al occidente y del norte al sur su brillo puedo ver Valles, ríos y montañas un ambiente ideal puedo disfrutar Donde quiera que yo vaya su belleza no se puede ocultar Su cultura y sus distancias no pueden negar un país sin igual Este es tu hogar, este es tu lugar Nació tu bandera, cual te vive la compasión Hoy tu nación te espera, dale alegría Dale toda tu juventud, tu corazón que ilumine el día Recuerda que no hace mala Es tu país, es tu país Un lugar maravilloso Una tierra diseñada para ti Juegos, risas y otro poco En este lugar puedes ser feliz Una misión al corazón Con palabra de vida, cual te vive la compasión Hoy tu nación te espera, dale alegría Dale toda tu juventud, tu corazón que ilumine el día Recuerda que no hace mala Es tu país, tu país Guate necesita gente diferente Jóvenes comprometidos con su país Por eso, palabra de vida Te desafía que demuestres al mundo La pasión que sentís por Guatemala Guate, guate, guate Vive la compasión Guate vive la compasión Hoy tu nación te espera, dale alegría Dale toda tu juventud Y un corazón que ilumine el día Recuerda que no hace mala Que vive la compasión Que vive la compasión Porque tu nación te espera, dale alegría Dale alegría Dale toda tu juventud, tu juventud Y un corazón que ilumine el día Recuerda que Guatemala Es tu país, tu país Solo hay un lugar donde tú puedas vivir Es tu país, tu país Vive la, vive la, vive la compasión Es tu país, tu país Por favor, dale alegría irgendwas Que entre No 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 Gracias por ver el video.